En el tiempo que estaba viviendo con la mamá de la niña Julia Sí, incluso Javier me lo recién cumplió los 18 años él Me lo alisté y me lo dejé para sacar el Duy Sí, ajá Lo llevaste al dentista también, va Al dentista, ya Con el coste no ha ido a las cosas Con el coste no ha ido Con una motosierra ahí que les alicé Te dolió, Felipe? Sí, duele Tenía una pequeña coste, 18 años, de vieja No, no, duele cuando le van choyando los dientes a uno A ver cuándo vamos otra vez Lo vamos a llevar ahí a Hortostecti y lo vamos a llevar Hombre lo tiene bien chivo No, está, lo tiene buen chonito Bien limpiecito lo tiene Felipe, ¿cada cuándo te lavas los dientes por la boca? Ah, ya no pasa en él Todo el tiempo anda O sea, que sos aseado Es que por ahí me dijeron que las bichas estas decían que te pastaba la boca Es que le pesta la boca a Felipe Es que a mí me dijeron que las bichas decían que le apestaba la boca a Felipe Y digo, si le apestaba la boca a las bichas fue la primera en decirle Porque como lo dice él Porque lo dije es de Choco, dije yo Y no lo van a decir de Felipe No, por eso ya que el día le haría así porque las bichas tienen que en la costa y no viene a la costa Porque yo le conté la historia Ni picado tiene La historia de él Ah, pero si tiene cari Para que sea un niño Antón necesito Para que sea un niño olvidado, anda bien cuidado los dientes Olvidado Olvidado Olvidado, huérfano Olvidado, pues Un niño olvidado Ah, olvidado Ah, abandonado Descuidado Se escucha muy fuerte Ajá, olvidado Descuidado 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 Entonces el doctor El de los dientes ese Me dijo que él le podía hacer un volado de arrancarle la lengua De cortarlela Ajá Para que pronuncie más bien asfaltado Ya, eso es la lengua, tengo la duda también, Lipe Ah, abrán en la boca Sacala Ah, pero es que levanta los marcos Es que te la apunta Ah, si es que en la mera punta la tienden amarrada No, pero está fácil, Lipe Grabe Y fíjate que Mirá, papá Yo me lo arreglo Lipe Sí, sí No le dio O sea que él no tiene No, no tiene Ah, me dijo Pero para esto Me dijo Traemelo Lo voy a poner en anestesia Sí, cirugía Y con cien dólares No, si no le corta Es como la 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 Arquisición ¿Cómo le llaman la que hacen a uno? Circuncisión Que solo le cortan la telita Y ya estuvo Ajá Lo mismo es previamente lo que hacen Mira, Lipe Cuando vos te soltes con esa lengua, papá Estas bichas te aseguro que van a caer a tus rodillas Y por eso no ¿Quién es novia de Filipina? Ah, de todas 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 La única que no puede Digamos Tu prima La zarca Porque No puede No, no puede No puede Ah, es con que preguntarle ¿Por qué vino la chicle ahora? Por besarla Por besarla ¿En serio? ¿Ya te besaste? Quiero ver eso Imagínate, ¿no? Vino especialmente por Filipina Es que todas estas bichas que ves aquí Mirad, estas bichas sí lo pelean Quiero ver ¿Qué sí lo quiere? ¿Ella cómo se llama ella? Andrea ¿Usted prefieres un beso de Filipina o uno de Choco? De Lipe Coma lodo Ah, que tiene el cuello ahorita ¿Alguien o cualquiera? Ah, otra, otra, otra ¿Preguntale a otra? ¿A cualquiera preguntarle? Heydy, pregúntale Heydy, ¿de enano o de enano? Yo tengo el mismo gusto que Filipina Ah, heydy Que está preguntando Después de pasar Pues ahorita va a poder Esperate, esperate Y con heitin Nunca hemos hablado Ha, ha, ha Sacrificio, sacrificio De gusto, va Jajaja Si, él le ha dado Una gran Me cae esta bicha La gran Y recién Y tiene razón Amos, plante con la palabra que dijo Que tiene los mismos gustos Queлан Porque andas encima de vos jajajajaja la gélipe se quedó allá se acuerda y ese con el que lo siga ajajajajaja que más? quiero ver tiene nuestra muchacha la karma anda buscando pero no esta esta enferma esta enferma tiene lo mismo que vos la negra como llama pijuya usted entra todo verdad? a quien le dieron un beso así chicloso a felipín o a choco y por qué tiene vos es que está guapo, está guapo el bicho no le preguntaste que tenés y mira lo que estás enseñando ah ya te arriesgo no hay cambio yo voy a ir a tu lipe ¿quién lipe? lo que nando no sabe es que yo hay hierba él me enseñó el teléfono ¿quién lipe? y le voy viendo como cinco bichas cuenteándoselo y me meto en una cuenta me dice mire esta bicha se llama Elizabeth y me meto yo y mira le había mandado fotos y videos para ver solo una vez que le habré enseñado en esa foto y video yo no sé mire la risa mire la careta una llamita va y ella le decía es que usted tiene mi niño bonito mi niño guapo en audio pero es que este bicho si ande, si ande, si ande yo este bicho lo veo más inteligente que el sapo es que sí espera a ver no ha visto un video que subí ahora en la moto ya del diablo ajá, ajá huepuchica yo me quedé con la boca abierta con Felipe manejando moto solo con ver prácticamente dice cuadrimoto porque Henry no puede manejar moto nadie puede ni gilo es que es cierto si, también la estatura ni siquiera tiene estatura para manejar una moto si, la fuerza ajá empezaba que a caer iba este bicho es inteligente es super dotado es que bueno el otro día le hicimos la prueba Felipe como llegas a manejar un carro que es el primero que hace primero este lo enciendo yo le meto el close al fondo ajá luego le quito el freno de mano pongo primera y voy saltando close poquito a poquito y voy acarreando y nos ha ido a clases de manejo y cómo sabes eso cómo sabes eso escuché 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 que haces como éste pone en primera segunda y voy viendo este los espejos también como lo con ver archivo que ahí se puede ir a no pero es que pueden dañar no yo digo pasando el cerco pues quiere manejar es que es súper dotado del bicho aquí lo que hace falta en el cuarto está bien que complaca el bicho quiere ir a probar si vamos no es como si crees que puedo no es negativo este es el sugar traete la cuadra y le vamos a dar la cuadra y también está desgraciado si ya va a ver traete la moto de quien es traete a su sitio también que lo monte puede manejar caballo si ya maneja su vida maneja la bicha bicicleta bicicleta cuadrimotos lancha lancha también también de la escuela de manejo apagar 27 como 7 también puede y así como usted cuando viene ya de las clases de manejo las pone a mitad de clases de manejo le damos los camiones para que lo maneja y así como usted no no es paterna o alguien que monte con él yo lo voy a observar de aquí pero que no salga de las vacas permiso permiso demasiado inteligente más inteligente que el ángel hasta más inteligente que yo quizás no, sí, la verdad que sí mira, si hasta edita videos, hija, para subirlo cama, pero ¿sabes qué es lo que tiene Felipe? que se fija tiene visión cama se fija y tiene memoria también nosotros estamos en la cuenta y ya nos olvidamos lo que Felipe tiene, digamos, cuando él sabe hay algo que él no sabe, digamos, tiene aquella visión de aprender al instante lo que él está viendo ¿qué le dijo la otra vez? viejo no tiene una compo ahí para editar el video o me le pego a usted algo así le dijo que sí ¿se acuerda? y para todo es porque rápido aprendió también es misión al futuro ella no, pero te ahorraba cómo costaba sacarle palabras a Felipe antes es que era como que retraído era como, no era penoso sino que yo creo que se hacía a su favor podemos ir a montar si querés, montate, claro, hija yo creo que de aquí afuera la voy a ver cómo lo maneja y todo dale, Felipe si quiere abrir la puerta es lo primero que va a hacer lo primero espere, jale, indicaciones vaya, Felipe espérame no, no indicaciones le voy a preguntar yo a él vaya nunca has manejado un carro jamás en tu vida tenés 19 años pero nadie te da la oportunidad de agarrar un carro nadie, nadie, nadie vaya pero vos te has fijado te has fijado cómo lo hacen los bichos entonces decime vos solo con ver Felipe cuál es el clutch decime vos Felipe estés